Que llora la niña, dime que llora, que llora, que llora la niña. No me la dejes llorar, hombre, que llora la niña, ay, ella está chiquitica, que llora la niña, ay, se te puede llamar, que llora la niña. Que llora la niña, dime que llora, que llora la niña, dime que llora, que llora la niña, ay, ella está chiquitica, que llora la niña, ay, se te puede llamar, que llora la niña. Que llora la niña, que llora la niña, que llora de madrugar, que llora la niña, dale las flores de tilo, que llora la niña, para que se mudara, eso es, que llora la niña. Dime que llora, que llora, que llora, que llora la niña, no me la dejes llorar, que llora la niña, ella está chiquitica, que llora la niña, ay, se te puede llamar, que llora la niña, ay, tengo un dolor de espalda, que llora la niña. No me dejes a dormir, no me dejes a dormir, que llora la niña, cocine, me deja un aroma, que llora la niña, toma de toro, oye, lo, que llora la niña, dime que llora, que llora, que llora la niña. La niña está bailando Ay, si su madre la diera Que llora la niña Contrario a una cartilla Que llora la niña En la escuela la pusiera Que llora la niña Ay, dime que llora, que llora Que llora la niña No la deje llorar Que llora la niña Ay, ella está aquí, chiquita Que llora la niña Ay, si te puedes ver más Que llora la niña Que mamá está nerviosa Que llora la niña Ay, dime que pasará Que llora la niña Que llora, que llora Que llora la niña Ay, no la deje llorar Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video